Un saludo a todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor, sus reyes, su corte y su época. En este video les hablaré sobre algunas de las más interesantes tendencias en la moda de la época Tudor. Este material, está realizado por las peticiones de Dama Oscura, Harold Quintero, Chelsea Meléndez, y de Adrie Elizondo. Un saludo a ellos, y a todos los nuevos suscriptores del canal también. Sin más preámbulos, la historia. Los Tudor eran conocidos por su extravagancia, y por su amor por los excesos. Los retratos muestran que la silueta de una mujer tiene forma cónica, mientras que la silueta de los hombres es ancha y cuadrada. Tanto para hombres como para mujeres, las telas son ricas y lujosas utilizando suntuosas sedas y satenes, los mejores linos y terciopelos al gusto. Las telas y decoraciones utilizadas son solo una parte de la historia. Cada prenda usada se suma al conjunto completo. A los ojos modernos, el número de capas que se usan parece excesivo, pero cada capa era necesaria para el conjunto. El número mínimo de capas realmente usadas sería de 4, bata, enaguas, kirtle, y vestido. En el reinado de Enrique VIII, también se usarían otras capas, como el verdugado, la parte delantera, y la partlet. Los sombreros serían el toque final. Nuestro conocimiento de cómo vestían los Tudor proviene en gran parte de los retratos que se hicieron de los miembros reales y nobles de la sociedad. Muy pocas prendas originales han sobrevivido de esta época, y la naturaleza de los retratos ha significado que nuestro conocimiento de lo que usaba el hombre o la mujer Tudor promedio es muy limitado, ya que solo los ricos y poderosos podían encargarlos. Desde la moda Tudor temprana hasta la última, las leyes suntuarias controlaban la ropa que los hombres y mujeres podían usar. La moda también estuvo fuertemente influenciada por los jugadores clave de la corte real. La esposa del príncipe Arturo y luego de su hermano menor Enrique VIII, Catalina de Aragón, dejó su huella en la vestimenta de las damas inglesas, al igual que las otras esposas e hijos de Enrique. Hemos investigado las tendencias de la moda del periodo Tudor, y lo que la realeza habría usado desde su nacimiento hasta la edad adulta. Curiosamente, en las casas nobles, los niños solían vestirse como adultos de inmediato. De hecho, hasta aproximadamente los nueve años, los niños pequeños también se vestían como niñas. Cuando tenían la edad suficiente, a estos jóvenes se les calzaba, lo que significa que se ponían pantalones y otras prendas. Se cree que la razón principal detrás de vestir a los niños con vestidos y batas se debió al entrenamiento para ir al baño y cuando pudieran ser más independientes, se vestirían con ropa de niños. Se sabía que los niños también usaban vestidos grandes y cuellos con volantes. Por lo general, estas prendas eran de colores vivos y estaban adornadas con joyas y diamantes según la riqueza y el estatus de su familia. Para los niños nacidos fuera de la nobleza, generalmente se les vestía con vestidos holgados de lana o muselina, hasta que sus familias pudieran vestirlos adecuadamente. Por lo general, los niños campesinos también usaban un gorro de tela. Cuando estos niños tenían la edad suficiente, también usaban atuendos que imitaban a los de sus padres. Se cree que, independientemente de su estatus o nobleza, todas las mujeres Tudor vestían un vestido de lino tipo camisero debajo de sus prendas habituales. Estos se lavaban fácilmente y se usaban para proteger cualquier vestido grande que no se pudiera limpiar tan rápida y fácilmente. Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, fue la primera miembro de la realeza Tudor en introducir el llamado verdugado español, en la corte real. El verdugado era una prenda interior de forma cónica que daba una forma diferente a los vestidos y exageraba la silueta. Alrededor de la década de 1580, la adulta Isabel I popularizó el tambor, o verdugado francés. Esto exageró aún más la silueta femenina y fue diseñado para mostrar la mayor cantidad posible de tela costosa en los numerosos pliegues de la falda, que soportaban hasta tres metros de tela. La estructura ósea parecía una rueda que se extendía desde la cintura, con un giro ocasional en el trasero para que fuera más cómodo de llevar. Un busque se sentaba cerca del cuerpo, para empujar la espalda. El corpiño, y la falda de una mujer de la corte Tudor estarían confeccionados con una tela exquisita, y adornados con preciosas joyas, cintas y encajes. Se verían partes del camisón de lino debajo de la prenda, alrededor del cuello y en los puños. También en esto, Catalina de Aragón marcó la tendencia de revelar bordados en negro en estas partes del turno, que fue seguido por la nobleza Tudor femenina. La mayoría de las personas, al pensar en los tocados Tudor, recordarán imágenes de dos tocados que se usaron durante el reinado del rey Enrique VIII. Estos fueron el capó tocado francés, y el inglés. Es un error común pensar que la reina Ana Bolena fue responsable de traer a la ubicua capucha francesa a la moda, mientras que su predecesora, la reina Catalina de Aragón, y también la sucesora de Ana, la reina Jane Seymour, prefirieron la capucha inglesa. Las primeras versiones de ambas formas de capota datan de la última parte del siglo XV. Catalina de Aragón fue pintada en versión de capucha francesa así como de la inglesa, desmintiendo este mito. Cualquiera que sea el estado de uno, ya sea reina, caballero o mujer trabajadora, se usaría algún tipo de sombrero. Altamente decorados como hemos visto para los ricos, pero sencillas cofias de lino para los de menor estatus. Hacia fines del siglo XVI, los joyeros pudieron crear diseños mucho más complejos que incorporaban piedras y joyas preciosas. Los miembros de la corte real tendían a tener un ojo particular para las cosas buenas de la vida y se encargaron y crearon muchos broches, cadenas de oro, pulseras, anillos y gargantillas para la nobleza Tudor. Otra tendencia típica durante el periodo fue que los diseñadores de joyas pintaran pequeños retratos de sus seres queridos y los incrustaran en collares y pulseras. De hecho, se sabía que Isabel I llevaba un pequeño anillo con un retrato de su madre en uno de sus dedos. Para los miembros más pobres del mundo Tudor, las únicas opciones para la joyería eran cuentas de madera o artículos tallados en piedra o hueso. Aunque, a medida que las joyas se hicieron más populares, también lo hizo el ingenio de la gente normal. Al final del periodo Tudor, las cuentas de vidrio se convirtieron en una alternativa muy apreciada para aquellos que no podían pagar las joyas y las riquezas del vidrio superior. Por lo general, estas cuentas de vidrio se convirtieron en broches o accesorios para el cabello. El maquillaje era un aspecto particularmente importante de la moda Tudor y las tendencias culturales. La mayoría de las veces, las mujeres se coloreaban las mejillas con un colorete casero y, durante el reinado de Isabel I, se popularizó el uso de cremas faciales a base de plomo para ocultar imperfecciones o cicatrices. De hecho, la intensa aplicación de maquillaje, sinónimo de esa reina, no fue una tendencia durante el reinado de los primeros Tudor. Por ejemplo, durante el tiempo de Enrique VIII en el poder, era más probable que las mujeres de la nobleza optaran por una apariencia mucho más natural. Fue solo cuando Isabel I llegó al poder y también expandió el comercio al Medio Oriente y más allá, que el maquillaje de rostro y ojos se volvió ampliamente utilizado en toda la corte. Curiosamente, la participación de la reina en Oriente Medio trajo de vuelta el ocre rojo a la corte real, que las mujeres usaban para crear una mancha en los labios y las mejillas. Además de esto, el tinte natural llamado a leña, también se volvió muy apreciado por la nobleza, y las mujeres usaban el pigmento para teñirse las uñas y el cabello. Por su parte, los hombres Tudor eran tan elaborados y extravagantes como las mujeres. Un atuendo clásico para un hombre Tudor rico consistiría en una camisa de seda blanca con volantes en el cuello y las muñecas. Sobre esto, usaban un jubón, un poco como una chaqueta ajustada, y pantalones ajustados a rayas, llamados medias. Las gorgueras eran un accesorio típico de los hombres Tudor y con el paso del tiempo continuaron haciéndose más grandes y más pronunciadas. De hecho, estaban tan de moda que en muchas casas nobles, incluida la corte real, se solía contratar a una lavandera especializada para limpiar estas gorgueras a diario. Durante el reinado de Enrique VIII, también se popularizaron las gorras planas. De hecho, en muchas de sus pinturas más famosas, a menudo se puede ver al rey Enrique con una gorra plana con adornos de piel, muy adornada con joyas y perlas. Les hablaré ahora un poco sobre las leyes suntuarias. Enrique VIII vio las leyes suntuarias como una forma importante de hacer cumplir la autoridad y la jerarquía social. Cuatro revisiones de las actas de vestimenta impidieron que la gente común emulara a la corte. Además de mantener el orden social, estas leyes eran una forma de apoyar el mercado interno, en particular el comercio textil. Estas leyes dictaban a quién se le permitía usar qué materiales y estilos durante esa época. Esto, sin embargo, no era nada nuevo. Ya había leyes igual de estrictas durante el periodo medieval en Inglaterra. Por ejemplo, solo a Enrique VIII se le permitía usar ciertas pieles, y solo al monarca se le permitía usar púrpura. Esto se debe a que la ropa era un símbolo de estatus. Más tarde, durante el reinado de Isabel, se relajaron ciertos aspectos de estas restricciones, a través del creciente mercado de importación. Y por último les hablaré brevemente sobre los materiales que se utilizaban en la época. Todas las fibras disponibles para hacer ropa tudor provenían de fuentes naturales, no se habían inventado alternativas. Seda, lana, lino, y el terciopelo, eran populares. Estos materiales variaban en precio y cuán fina sería la tela que podrían hacer. La seda sería más cara, por ejemplo, porque puede hacer una tela mucho más suave, fina y brillante. La ventaja de las fibras naturales es que son muy cómodas de usar y permiten que el cuerpo respire, lo que significa que mantienen el cuerpo caliente pero permiten que el sudor se evapore para que el usuario no se caliente demasiado dentro de las muchas capas. Las fibras naturales tampoco captan los olores con mucha facilidad, lo cual es una de las razones por las que la ropa tudor no necesitaba lavarse de la misma manera, o con la misma frecuencia, que una prenda moderna hecha de poliéster. Resumiendo, un vestido tudor en el siglo XVI, fuera de hombre, niño, o mujer, era la culminación del trabajo de numerosos artesanos y comerciantes. Del comerciante de seda al tejedor, desde los sastres hasta las costureras, las bordadoras y las sombrereras. Los toques finales los hacía el orfebre. Las perlas y las joyas engarzadas en oro se usaban como colgantes unidos a gargantillas, como broches en la parte delantera de un corpiño, como adornos en escotes y capuchas, y en las mangas. Los tudor eran innegablemente grandes amantes de las cosas buenas de la vida. Eran conocidos por su ropa y joyas extravagantes y muy detalladas, tendencias que solo se hicieron más populares durante el final de esa época, y más allá. Y bueno amigos. Hasta aquí este video sobre la moda y vestimenta en la época tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios. Háganme saber que les ha parecido este material. Suscríbanse si no lo han hecho ya, y activen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!